Y como ya es una sanísima costumbre, estamos con William Kuhn y por supuesto en Cross Fitness Necochea, desde el Club Huracán. Muy bienvenido al programa de nuevo y contanos qué rutina acabamos de ver y bueno, los chicos trabajan a full. Bueno, gracias por otra visita Alejandro. Hoy el grupo estuvo haciendo algo de técnicas iniciales de snatch o arranque. Sí, una técnica de las más complicadas del levantamiento, así que son unos pasos metodológicos ahí con poca carga para ir fijando los movimientos. Y después se sacrificaron, como viste, haciendo dos movimientos, llegando a las 100 repeticiones de cada uno. Algo que para algunos era imposible, con su periodo de descanso apropiado lo pudieron hacer y que es la satisfacción de ellos, ¿no? Bueno, pero tenemos que hablar que existe también una persona que los motiva de una manera importante, que es el profesor William Kuhn. Contanos un poquitito, porque en este tiempo que ya se ha cumplido un aniversario, contanos un poquito de esto. Contanos también cuándo van a competir, porque ya hemos mostrado algunas fotos de las competencias que hicieron. Y dónde se están proyectando ahora, lo que viene para el mes que viene. Bueno, primero gracias porque me levantaste el ego. También Lorena Holguín y Mati Cepol tienen igual o más incentivo hacia los alumnos que yo, así que también quiero reconocerles a ellos la garra que le ponen en los entrenamientos. Sí, bueno, cumplimos un año ahora en mayo, lo festejamos bien, como correspondía. Tenemos buena concurrencia, así que tratamos de que todos los turnos pudieran venir a esa convocatoria. Y bueno, sí, programando, como vos decías recién, un torneo interno, el primer torneo interno que vamos a hacer para todos los concurrentes al box. Para fines de agosto, iniciando la primavera, en septiembre, en vísperas de algún torneo que podamos ir a algún otro distrito, como hicimos el año pasado, que fuimos a Tandil, al box de Jarco, que nos invitaron muy amablemente. Este año también vamos a participar, que los chicos en su debut les fue muy bien. Así que bueno, vamos a tener nuestra primera experiencia, como te decía anteriormente, en el box, con que participen la mayoría de los que tienen experiencia y los que no, primero, primero. Y una preparación para ir afuera un poquito más preparado. Un trabajo intensivo y, por supuesto, siempre con el corazón. Como dice ayer el refrán, si tu cuerpo no puede, tu corazón puede. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Fundamentalmente, ¿cuáles son los días? Porque dijiste que hay un entrenamiento continuo. Los días y los horarios, porque vemos que hay más días y más horarios, agregaste, por la gente que está viniendo. Sí, por ahí yo lo puedo decir ahora, y seguramente es mejor recordarlo por la fanpage de Crosindes Necochea. Ahí en la primera portada están de lunes a viernes todos los horarios. A la mañana tenemos de 8 a 10 de la mañana, de 14 a 17 a la tarde, y de 18 a 22 a 30, cuando estamos terminando. Esos son los horarios de lunes a viernes. Y los sábados nos juntamos de 14 a 15 al aire libre para todos los turnos y hacemos un trabajo más anaeróbico. Tratamos de salir de abajo del techo y de hacer distancias un poquito más largas de lo que hacemos habitualmente, como para ganar ese día que alguno en la semana no pudo haber venido. Bien, ahora me tenés que contar cuál es el secreto, porque desde el tiempo que hacemos, que estamos mostrando, es como que la gente se enamora y cada vez viene más gente. ¿Cuál es el secreto para que esto suceda? Creo que la clave fundamental de esto está, más allá de lo que me acabo hoy de estímulo, del seguimiento particular a cada uno, es armarles un trabajo diario. Salimos de la rutina convencional y todos los días es un trabajo que no tiene nada que ver con el día anterior ni con el que va a venir. Tratando de programar en la semana el trabajo de todos los grupos musculares y se hace en un tiempo muy acotado porque tenemos una hora reloj donde hacemos una entradita en calor, una parte de skill, que es algunas técnicas que los chicos conocen o tienen que afianzar un poquitito más, y la parte del gudo, trabajo del día propiamente dicha, y finalizamos con unos ocho o diez minutitos de vuelta a la calma y una alongación. Y eso lo hace muy dinámico a la hora y muy entretenida y pasa rápido. Y la gente creo que busca resultados rápido y perder poco tiempo. Y creo que ese es el éxito o el gustito que le está tomando la gente a la actividad. Yo hay testigo que mientras estaban entrenando y vos estabas dando las indicaciones del caso, viene gente constantemente a averiguar de qué se trata, cómo pueden hacer, qué días, cómo pueden hacer que nunca vinieron a hacer esto. Sí, continuamente estamos resolviendo esas inquietudes. Entonces, como te decía, hoy tenemos la fanpage de Crossindes, o pueden consultar en el Club Akan para tener información de los días y horarios. Y por internet lo pueden consultar tranquilamente, o pueden consultarme en teléfono, que es 1547 9038, que es el teléfono personal, que lo podemos contestar tranquilamente en los horarios que no damos clase. William, como siempre, muchas gracias por recibirnos y hemos disfrutado de unas imágenes imperdibles, como decimos siempre. Será hasta nuestro próximo encuentro. Bueno, gracias por tu visita, por difundir la actividad, a los chicos les gusta que se los tenga en cuenta también. Y te vuelvo a agradecer nuevamente.